La ONEMI regional estableció y realizó la coordinación con cada una de las oficinas comunales de emergencia para impulsar medidas preventivas, y es que el sistema frontal que afectará hoy y mañana a la región tiene características poco frecuentes para esta altura del año y que ocasionarán fuertes precipitaciones en áreas cordilleras y costeras. Una lluvia o precipitaciones de una característica bien particular, con una lluvia con una temperatura para la región bastante más cálida de lo normal. Esto va a traer como consecuencia, además, que la isoterma asociada a esta precipitación es alta. Estamos hablando de un promedio para la zona norte de la región entre 2.400 a 3.200 metros y para la provincia de Palena particularmente entre 2.200 y 2.700 metros. Además, con precipitaciones para la zona norte de la región que fluctúa entre 60 y 90 milímetros y la zona sur, provincia de Palena, particularmente el sector costero, entre 70 y 100 milímetros. Vergés añadió que habrá especial atención en aquellos sitios donde es común se produzcan problemas cada vez que llueve por varias horas. Algunas previsiones que tienen que ver básicamente con alertamiento a los sectores que han tenido algunas demostraciones en situaciones anteriores. Estamos hablando, ¿no es cierto?, del sector de Las Cascadas, en Puerto Octavio, el sector de Petrohue, Ruta 225, perdón, que une Ensenada con Petrohue. Estamos hablando de la Ruta 7, en la comuna de Gualaigüe, sector contado. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de Villa Santa Lucía para la comuna de Chaitén. Hemos hecho algunas recomendaciones, hemos entregado algunas orientaciones, nos hemos entendido, ¿no es cierto?, con el sistema de protección civil a través de sus encargados comunales para que adopten ya las medidas preventivas de alistamiento del sistema. También es un llamado a la población para colaborar en las medidas de prevención que permitan evitar inconvenientes y acatar recomendaciones de las autoridades.